No puedes hacerme eso que me entra a mi familia No puedes abandonarme después de mi vida No digas que no me quieres Oh, antes si me querías Solo vine a despedir, el milio le contestó Tengo a mi novia pedido, por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que sabes te pasó No sabía que estaba en paz Y tú, no estés muy cerquita En la moversa de tu abrigo Traslo con mi compa, bravo y el insta Policio Saco una escuadra por mi capa Con ella le dio un sentido No me guste más con la vida Gracias, gracias, muchas gracias Obvio lo paso que el que trae Tando Quintanilla La verdad, Pequitos y Hombrero Y gracias por complacernos Ok, ok, claro que sí, hombre